¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo pequeño video que les voy a hacer ahorita que estoy aquí en una glorieta. Como ustedes ya saben, yo mucho contenido les hago, pues de seguros, pero también de educación vial. Ahora en este video cortito que les voy a hacer, yo ya les hice videos de cómo tomar una glorieta y salirse correctamente. ¿Por qué les hago este video? Porque me doy cuenta que falla mucho la educación vial en las glorietas. Aquí tenemos una noxidiana y conchitas. Y en este video les voy a enseñar cómo tomarla, no cómo salirse. Ese ya se los hice en mi canal de YouTube, y en Instagram, y Facebook, y en TikTok, y en todos lados estoy. Pero ahora les voy a enseñar cómo meterse a la glorieta y quién lleva la prelación de paso, que es la preferencia, para que ustedes sepan. Ahí les va. Vamos a empezar con los que van de aquí al lado, porque ahorita no viene caro de acá. Ahora, tomar una glorieta y salirse, ustedes ya lo saben, porque ya se los hice. Ahora es cómo la van a tomar. ¿Te fijas que ahí hay un bitle que se detuvo? Para que puedan pasar los carros que ya tomaron la glorieta desde allá, ¿verdad? Entonces ahora, aquí mira, esta maniobra es la correcta. Si te vas a meter, te tienes que detener, esperando a que no venga carro que ya va dentro de la glorieta. Te detienes, tú no llevas preferencia de paso. Si tú te vas a incorporar, tú te tienes que detener aquí, como el carro gris que está allá, mira. Así es como se debe tomar una glorieta. Si no viene carro, pues te avientas. Tienes que hacer alto total. Está bien, no viene carro, pues le vas dando despacito, te vas arrimando y eso es lo correcto. Siempre y por lo general, aquí, ándale, así mero, alto total, precaución y te avientas. Tú no, si tú te vas a incorporar, tú no llevas derecho de paso, te tienes que detener. Y a lo mejor es algo como que, pues para muchos, que lo van a comentar el video, es absurdo. Pero, les digo la neta, no sabemos conducir. Allá viene una roja, mira. No viene carro, se avientan. Allá, no sé si se alcanza a ver. A ver. No, no se alcanza a ver. Así. Hace en alto total para poderse meter a la glorieta. Eso es lo correcto. Si tú, aquí vamos a ver la maniobra, ándale, también, correcta. Esta, por lo general, sí se la saben muchos. Pero te voy a decir la neta, si estás aprendiendo a manejar, este video te va a ayudar un montón. Para meterte a la glorieta, ya sabes, te tienes que detener. Bueno, espero este video te haya servido, te haya ayudado. Y, pues nada, si te gustan estos tips y los consejos, pues sígueme para más deslindes. Ahí está, mira. Alto total. Y ahora sí se incorpora. ¡Sale, bye!